Teleunión Latina, uniendo los latinos a nivel global. El cuidado de tu cuerpo, el cuidado de tu piel, no es para que esté en manos de cualquiera. Es algo muy delicado, es lo más importante en tu vida, es tu salud, es tu vida. Los profesionales de Skin Wizard, con más de 20 años de experiencia y en la misma localidad, ofrecen la tecnología más avanzada para un cuidado individual y para una piel siempre joven. Llámenos para una consulta gratis al 305-285-0075 o visítenos, estamos en el corazón de Cora Gables. Desde Miami, Florida, la capital del sol, Logo Talent Inc. Presenta ¡El talento local! Un programa dedicado a la música, al arte, al entretenimiento y siempre en busca de nuevos talentos. Y ahora, con ustedes, su animador, Bernardo. Yo sé lo que son los encantos de mi borinquen hermosa, por eso la quiero yo tanto, por siempre la llamaré preciosa. Yo sé de sus hembras trigueñas, sé del olor de sus rosas, por eso a mi tierra riqueña, por siempre la llamaré preciosa. Isla del Caribe, Isla del Caribe, Borinquen. Preciosa te llaman las olas del mar que te baña, preciosa por ser un encanto, por ser un herén. Y tienes la noble edad guía de la madre España, y el fiero cantillo del indio bravío lo tienes también. Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia. No importa el tirano, te trate con negra maldad. Preciosa serás sin banderas, sin lauras ni gloria. Preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad. Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia. No importa el tirano, te trate con negra maldad. Preciosa serás sin banderas, sin lauras ni gloria. Preciosa serás sin banderas, sin lauras ni gloria. Oh, preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad. ¡Preciosa! Preciosa, preciosa te llevo dentro, muy dentro de mi corazón. Y mientras más pasa el tiempo, en ti se vuelca mi amor Porque ahora es que comprendo, porque ahora es que comprendo Que aunque pase lo que pase, yo seré puertorriqueña Yo seré puertorriqueña, por donde quiera que ande Porque lo llevo en la sangre, por herencia de mis padres Y con orgullo repito, yo te quiero, puertorriqueño Yo te quiero, puertorriqueño Y por eso es que me nací hoy, dedicarle este canto A ese noble Ibarito Rafael, y a mi Isabel le cantó Yo te quiero, puertorriqueño Yo te quiero, puertorriqueño Oh, 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 oh Yo te quiero, puertorriqueño Yo te quiero, puertorriqueño